El hijo de René Strickler, Janik, a través de redes sociales nos presume el anillo, con el cual selló su compromiso con su pareja, Manuel Alonso Cárdenas. A través de sus historias de Instagram, podemos ver al hijo del actor disfrutar de la compañía de su pareja. En la fiesta de cumpleaños de este último, una buena amiga de la familia escribió en una fotografía, fin de semana de muchas emociones y festejo. Camila Strickler, quien vive en Estados Unidos, también compartió una historia con otra foto, en donde aparecen los novios presos miéndonos el anillo de compromiso. En esta misma historia, ella compartió que sí viajará a México, porque obvio no se puede perder la boda. Janik es hijo del actor René Strickler y Pati Rangel, de hecho se ha mencionado en varias ocasiones que en su adolescencia, Janik llegó a pensar en ser actor al igual que su papá. Sin embargo, después tomó la decisión de estudiar arquitectura. Hasta este momento, el actor de telenovelas y galanazo de todos los tiempos, no se ha pronunciado, al menos en redes sociales, acerca del compromiso de su hijo. Pero eso sí, a lo largo de los años hemos podido ver que ambos tienen una relación demasiado estrecha, por lo que definitivamente tiene su apoyo. La relación entre Janik y Manuel comenzó desde hace aproximadamente un año. Ellos incluso han colaborado en algunos proyectos juntos. Janik actualmente tiene una firma de proyectos arquitectónicos, además de que tiene su propia marca de ropa interior para hombres. Realmente se sabe muy poco acerca del hijo del actor argentino, pero estas historias, compartiéndonos su compromiso, han hecho que la mirada de todos se vaya hacia él. Janik se comprometió con su pareja y lo celebró en grande. Ellos realizaron una lujosa fiesta, donde estuvieron rodeados de sus familiares y varios amigos cercanos. A través de redes sociales, el joven confirmó su compromiso con Manuel Alonso, con quien ya lleva un buen rato de relación. A través de sus historias, ellos nos presumieron cada detalle de la fiesta. Según lo que mencionó la revista TV Notas, Janik aprovechó el momento y también celebró el cumpleaños de su amado. Durante un momento, entre besos y abrazos, él le cantó las mañanitas al oído. Además de que, por supuesto, compartieron un delicioso pastel. Este es un paso gigantesco para esta pareja. Lo cierto es que varios internautas se han preguntado por qué René, hasta ahorita, no ha mencionado nada de su hijo en redes sociales. Incluso ha notado que el gran ausente en esta fiesta fue René. Y es que ni en las fotos, ni en los videos, ni en las publicaciones aparece René por ningún lado. Aún así dicen que por ahí tal vez a René se le olvidó felicitar a su hijo en su cuenta. Y que tarde o temprano le mandaron un mensajillo. Recordemos que en diferentes ocasiones, padre e hijo han mostrado que tienen una excelente relación. Incluso en redes sociales se han dedicado varios mensajes de cariño y admiración mutua. Por lo que ahora, únicamente nos queda esperar a conocer más detalles de esta próxima celebración. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.